Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Palabra del Señor en el Libro del Levítico y vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Dice así la Palabra, nos corresponde al capítulo 24. Habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el Tabernáculo de Reunión, las dispondrá a Arón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová y tomarás flor de harina y coserás de ella doce tortas, cada torta será de dos décimas de efa y las pondrás en dos hileras, seis y cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo y será de Arón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita el cual era hijo de un egipcio salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomí, hija de Dibri de la tribu de Dan y lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por palabra de Jehová y Jehová habló a Moisés diciendo saca al blasfemo fuera del campamento todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación y a los hijos de Israel hablará diciendo cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto toda la congregación lo apedreará así el extranjero como el natural si blasfemare el nombre que muera así mismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal el que causara lesión en su prójimo según hizo así le será hecho rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente según la lesión que haya hecho a otro tal se hará a él el que hiere a algún animal ha de restituirlo más el que hiere de muerte a un hombre que muera un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural porque yo soy Jehová vuestro Dios y habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés bien, tremenda esta palabra del capítulo 24 siempre estamos en las leyes que Dios está dictando específicamente para su pueblo recordemos que era un pueblo con un gobierno teocrático que era Dios el que dictaba las leyes y el que dirigía al pueblo y además Dios era su único Dios y él había dado normas específicas y daba normas específicas y directas para su pueblo habla en cuanto a las lámparas que deben estar en el pueblo en el templo y que siempre debe haber iluminación continua perpetua para aplicarlo para nosotros dice el Salmo 119-105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino esta la palabra de Dios es la que trae luz a nuestro corazón luz a nuestro camino luz a nuestra vida y es la que mantiene esa luz perpetuamente encendida en nosotros por eso es que estamos todos los días aquí leyendo la palabra estudiando su palabra y además platicando con el Señor a través de la oración porque su palabra es nuestra lámpara es nuestra luz por eso tenemos que estar siempre también habla acerca de este castigo para el que blasfemó el nombre el sagrado nombre de Dios el santo nombre de Dios la orden específica era que no tenía que blasfemarse el nombre de Dios y Él lo había hecho y aquí dice que muera irremisiblemente y da la ley que que posteriormente cita Jesucristo que dice diente por diente ojo por ojo vida por vida fractura por fractura cada quien tenía que pagar con Él de Él conforme a lo que había hecho si había sacado un ojo le tenían que sacar un ojo si había quebrado un diente le tenían que quebrar un diente si había quebrado un brazo le tenían que quebrar un vaso si había matado lo iban a matar y da la ley específicamente Jesucristo cuando le hablaron a Él le preguntaron que si Él había llegado a abolir la ley Él dijo yo no vengo a abolir la ley sino a que se cumpla es más dijo viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente yo digo que cualquiera que mire a una persona para adulterar con ella ya adulteró en su corazón vino a poner mucho más fuerte solo que vino a cambiar que ya no es por ley es por amor nosotros ya no hacemos o dejamos de hacer por temor a que nos maten a que porque la ley así lo dice sino porque amamos a Dios porque nos amó primero y como lo amamos no queremos ofenderlo como lo amamos queremos darle lo mejor como lo amamos queremos sacarle una sonrisa y no una ladrilla porque Jesucristo murió por nosotros y Él nos limpia de todo pecado pero si somos sus hijos si hemos sido lavados por Él por su sangre preciosa y como si seguimos pecando tenemos que venir ante Él y arrepentirnos porque es Él el que nos limpia de todo pecado y el mandamiento de no blasfemar contra Dios continúa tenemos que entender que Dios es Dios Él es soberano Él es Rey de Reyes y Señor de Señores también es nuestro Padre y nos ve como hijos y podemos acercarnos con plena confianza pero también debemos recordar que sigue siendo Dios así que tenemos que seguir alabándolo glorificándolo bendiciéndolo tocando su corazón a través de nuestra vida de una vida completa de adoración no es sólo un canto es una vida debemos vivir de una manera que agrade a Dios nuestra manera de vivir vamos a ir a platicar con el Señor vamos a darle gracias por el sacrificio de Jesucristo su Hijo que a todo esto no se aplica de esta manera porque Cristo murió con nosotros pero vamos a decirle que queremos adorarlo con nuestra vida queremos agradarlo con nuestra vida que lo reconocemos como Dios soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único Dios verdadero y como nuestro Padre y lo vamos a alabar a glorificar a bendecir y le vamos a hablar como Padre como hijos que somos pero así como nosotros como Padre nos gusta a nuestros hijos ser obedientes y queremos que sean obedientes Él también quiere hijos soberbientes así que vamos a disponernos en nuestro corazón ante Dios serle agradables a Él sacarle una sonrisa y no una light vamos hermanos que el Señor los bendiga y no una luz como Padre y no una luz para mí おお como Padre y no una luz pues y